Por donde quiera que vaya Siempre la encontraré La fiesta es cosa sagrada Pa' esta mujer Baila como telecita Canta parecen de hablada Tiene sonrisa de perlas Y una mágica mirada Dicen que vive en la luna Así ha de ser Si cuando estamos tocando Se aparece Sube siempre al escenario Su perfume es mi calvario Si alguna vez me faltara No sé qué haré Testivalera le dicen Testivalera es su Dios Te llevará entre sus brazos Hasta el cielo No hay noche oscura con ella En carnavales y peñas Todas sus curvas están hechas Para el amor Festivalera me sientes Festivalera me llevas Todo es distinto Todo es tan bello Cuando vos llegas Festivalera me sientes Festivalera me llevas Todo es distinto Todo es tan bello Yo cuando vos llegas Que no termine la farra Quédate aquí Quédate aquí Se ha de apagar este fuego Si no estás vos Si no estás vos Todo es distinto Todo es distinto Todo es tan bello Cuando vos llegas Festivalera me sientes Festivalera me llevas Todo es distinto Todo es tan bello Cuando vos llegas FESTIVALERA FESTIVALERA Cuando vos llegas FESTIVALERA Cuando vos llegas Todo es distinto Todo es tan bello Yo cuando vos llegas FESTIVALERA Todo es distinto